¿Qué es la nutrición animal? Baf es una empresa que está focalizada en el área de nutrición animal, principalmente con los negocios de lo que es vitaminas y enzimas. Ahí se trabaja mucho a través de premezcladores, digamos, y se tiene una gran cantidad de la nutrición de estos elementos, digamos, se hace a partir de productos de la compañía. Y bueno, además de esto también está el tema de enzimas y otros aditivos que se utilizan en nutrición animal. Como otra parte que es interesante es comentarles que en el último año, digamos, hace un año ya, Baf adquirió la compañía Becker-Anderud, que era en la que estábamos trabajando, y a partir de esa adquisición incorpora la línea de inoculante lactosilo, lactosilo-gol y enosilo, que son tecnologías altamente probadas y muy buenas, digamos, y con muy buena posición en el mercado de inoculantes para forrajes. Entonces, a partir de eso, digamos, estamos trabajando para incorporar nuevas tecnologías en lo que es calidad de forrajes, principalmente en lo que es uso de ácidos orgánicos, que son tecnologías muy impuestas en otras regiones, ya sea Estados Unidos o en regiones de Europa. Y bueno, estamos trabajando, digamos, para validar las tecnologías con nuestras condiciones en la región, y tanto, vuelvo a decir, tanto para eno como para silo. Y además de eso, se está trabajando en otras cosas, ya sean enzimas y algunos otros aditivos más, que bueno, en breve vamos a estar teniendo en mercado. Pero lo más importante es justamente, digamos, lograr un apoyo al productor, digamos, en un contexto, digamos, donde cada vez se necesitan más alimentos producidos de una manera sustentable. ¡Gracias!